Juan Carlos Martín Mancilla participa en Iniciativa México y tiene un proyecto bien interesante que hoy precisamente echa a andar también en Tabasco, bueno en gran parte de México pero está trabajando allá en Barranca y Guanal, en estas rancheras que se encuentran rumbo al aeropuerto, por una niñez mexicana bien nutrida Efectivamente este proyecto lo empezamos hace, este sueño, hace 57 años en Guadalajara el organismo de nutrición infantil se creó ante la necesidad o ante el gusto de personas que quieran hacer algo por los demás de esta manera es como crean el, son como los niños ONI, como fue la ONU pero con la I esta historia empieza hace 57 años con un pediatra que encontró en Guadalajara gente con niveles de nutrición similares a países africanos, como Somalia como Etiopía, como donde están las hambrunas y él decidió hacer algo por los demás y empezó nuestro legado hacer algo por los demás ¿Y cómo miraste tú ahí? Yo, yo soy ingeniero industrial este, egresado de la Universidad del Valle de Atemajac ahí en Guadalajara y en mi carrera profesional pues siempre me desempeñé en ámbitos de la parte industrial y cuando me invitaron y conocí lo que era ONI este, es una ONI tiene una ventaja que ONI elabora sus propios complementos alimenticios para los cuales no están, no es de comercio sino que son para sacar a los niños cuando me presentan la planta el proyecto lo que se pretendía hacer con ONI me gustó mucho y es que me contratan hace tres años como director de ONI nosotros tenemos una visión dentro de lo que es la planeación de ONI que en el 2022 estaremos en todo México y hemos dado un gran paso para erradicar la desnutrición y la malnutrición en México el reto es grande porque somos el país con mayor obesidad infantil en el mundo a veces vemos también niños obesos pero malnutridos exactamente la terminología malnutrición ya abarca desde desnutrición y ya también el sobrepeso entonces se engloba en una malnutrición el gobierno está gastando más en programas de salud hipertensión sobrepeso diabetes y demás que lo que se gasta en oportunidades en el programa de oportunidades es un programa grandísimo entonces de seguida si el país en tres años no habrá recursos para cubrir ningún gasto de atención a la salud entonces como les digo el reto es muy importante nosotros queremos prevenir desde el inicio desde el embarazo con la mamá educándola para que sepa que comer el problema que se nos llegó en México por la tendencia en sobrepeso es que estamos olvidándonos de nuestras tradiciones alimenticias y estamos tomando otras culturas el mismo el mismo alimento que se está tomando en las casas lo estamos alejando nosotros mismos nosotros como les digo trabajamos en base a dos programas nutrición y educación la parte de nutrición la llevamos con las fórmulas que elaboramos dentro del ONI conforme peso y talla estas fórmulas le aportan a la gente a los niños el 80% del IDR recomendado para crecer sanos y la mamá le aporta el otro 20% con el poco recurso que tenga Grupo Presente Multimedios Evolución Comunicación Compromiso